Nuestra figura destacada de hoy es Hermindo Ángel Fonega, titular o casi titular en la primera de River Plate. La razón que lo hayamos traído, que lo hayamos invitado, es que está jugando muy bien, y especialmente porque es una figura que ustedes verán con frecuencia en el futuro. Vamos a pedirle de entrada que nos dé su ficha de identidad. Bueno, nací en Las Parejas, provincia de Santa Fe, tengo 18 años, y me inicié, empecé a jugar al fútbol por primera vez ahí mismo. ¿En Las Parejas, a qué edad? A los 15 años. ¿Y cómo vino a parar a River Plate, Ionega? Vine a River Plate por intermedio del representante de Rosario, el señor Pesuti, que me fue a ver a jugar a mi pueblo, y me quiso traer a River Plate. ¿Vino a las divisiones inferiores? Sí, me inicié, primeramente jugué en la reserva el primer partido, y después jugué en las divisiones inferiores. ¿Ya se considera titular en la primera? Bueno, la verdad que... no sé, si sigo jugando bien, creo que sí, porque... Porque ese es el fin que se persigue, ¿no? Sí, la verdad que yo quisiera ser titular, pero si uno se viene abajo, no sigue jugando bien, claro que lo van a reflejar. Claro, natural. Dígame, Ionega, después del viaje a Suecia, en River Plate, ¿se ha aplicado algún sistema distinto de entrenamiento? Sí, la verdad que ahora el entrenamiento es más intenso, ya que tenemos casi toda la semana práctica. Bueno, es un resultado de una buena experiencia. Otra cosa, ¿esperan alcanzar al puntero? Bueno, yo creo que River ha vuelto a reencontrarse, y creo que vuelve a ser el mismo del año pasado. Y yo creo que puede llegar a entreverarse. ¿Le ganan a Vélez entonces el domingo? Eh, yo creo que sí. Pues, con este augurio feliz, hemos terminado. Buenas noches, señores. Buenas noches. Gracias.